buenas noches gente bienvenidos y bienvenidas al canal de silvia a mi canal vuestro canal bienvenidos y bienvenidas al episodio número 12 de the last of us part 2 muy bien pues vamos a practicar un poco en el episodio 11 habíamos visto un flashback junto con mira creo que puedes tocar cualquier canción qué chulo yo no tengo ni idea de tocar la guitarra pero bueno vamos a continuar quería probarlo a ver qué es lo que pasaba vamos a continuar con este juego que yo a mí me está gustando no sé vosotros que hoy vosotras que opinaréis y nada más se habíamos llegado aquí tras enterarnos de esto lo habíamos roto no me deja romperlo otra vez tras enterarnos de que aquí nuestra amiga está embarazada y ella enterarse de que somos inmunes pues no está dina dónde andas y nada este episodio lo estoy grabando el viernes 14 y lo voy a publicar el sábado 15 así que voy un poco justa pero es que no he tenido tiempo no 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 oye no estoy irresistible claro claro no lo has arreglado era un cable suelto la antena ¿Oyeron lo del colegio? Bien. Este tío, Owen, ha desertado. Quizá Tommy dio con él. Puede ser. ¿Y ella qué? Aún nada. Unidad Romeo, preséntense en el puesto dos. Repito, preséntense en el puesto dos. Confirmen. Bueno, los números son ubicaciones. La emisora en la que estuvimos es el seis. Hay un montón de actividad en el dos. Supongo que será su base. Eso ayuda. Sí, fuiste una capulla. Llegan informes de bajos en el catorce. Que todas las unidades informen. Cambio. En el catorce. ¿Un intruso solitario? Tommy. ¿Y el catorce? Ah, pues... No estoy del todo segura. Vale, prueba. Si esto es el siete, el doce debe de estar por aquí. Supongo que estará por esta zona. Heircrest. Heircrest. Heircrest, perdón. Vale. Pero esta está en condiciones. Yo creo que esta se debería quedar, eh. No. ¿Ves? Es que es normal. Tú sí que eres la pista. Sí, vale. Te tienes que cuidar, Dina, hija, que estás embarazada y con náuseas y vómitos. Dame la pana. Te darás suerte. No creo en la suerte. Yo sí. Bueno, bueno, bueno. Nueva zona. Heircrest. Pues seguro que es Tommy. Como siempre, vamos a revisarlo absolutamente todo. Lo que podamos, claro. Si me empiezan a matar y cosas de esas, pues seguiríamos avanzando. Pero vamos a sacarle el máximo provecho posible que pasó. Llevamos años esperando este momento. Para poder sacar una conclusión al final apropiada. Después de haberle sacado el juguillo. Vale, vamos a empezar por, no sé, este lado, por ejemplo. Uy, esto me recuerda Left Behind. No sé si sería la misma tienda. Básicos. Una puerta. Queda afuera. Una puerta a ninguna parte. Lleno. Ahí hay un agujero. Uy, y eso es una rata. ¿Y por qué sigo teniendo la llave? Bueno, vamos a mirar primero porque fabricación más rápida, fabricaron bombas, bombas de humo, botiquines mejorados, sí que nos convendría. Porque no es que curen mucho los botiquines. Uy, esto sí. Movimiento en el suelo más rápido. Silenciadores mejorados. Y baja sigilos. Esta, esta es fundamental. Para mi estilo de juego, al menos. Que puede ir a lo bestia, pero... Vale, esto está cerrado. Que de hecho, cuando juegue yo iré a lo bestia, pero... Daría una segunda vuelta. Pero ahora vamos a... Ir con sigilo. A lo ninja. Franco. Uy. Un trofeo. Ampliar. Boris Legasov. Leer. Arquería Sunnyvale. Primer puesto. No nos vendría mal un arco. Como los viejos tiempos. Oh, mola. Está muy bien. Feliz cumpleaños, papá. El mejor mata chasqueadores de la zona de cuarentena. Pues nada, nada. Fácil matar un chasqueador con un arco, eh. A ver. Que vamos todo... Absolutamente lleno. Todo lleno, lleno. Ay, no, espera. Que hay más ahí. Es que a veces se me pasan, porque como te tienes que acercar... Si no, no... Ay, que cuatro o cinco. Eso, vamos, te da la vida en este juego. Más munición. Y ahora sí, vamos a ver qué podemos mejorar. O si debemos ahorrar. Vale, tenemos la mira. La estabilidad es lo que nos falta de aquí. Aquí vamos a aumentar la capacidad. Importante. Muy importante. Más dos. Capacidad del cargador, como lo hace. Además, cada arma tiene su aquel, eh. Vale. Cadencia de fuego. Las pistolas... Casi que las voy a dejar. Porque tampoco es que me interese mucho. No sé si hacer ya la estabilidad. Hemos hecho ya todo. A tope. ¿Qué pasa? A tope de gama. Gente, a tope de gama. Mejora un arma al máximo. Pues ahí lo tienes. Es que este me encanta el rifle. Luego no lo uso tanto, pero... Bueno, uso casi todas. Porque cuando te quedas sin munición ya... Tiras de todo. Vale, genial. Pues por aquí ya hemos terminado. Lo que sí. Supongo que esta es la puerta que no podíamos abrir. Muy bien. Pues vámonos a seguir cotilleando. Y luego vamos hacia el otro lado. Además, aquí no podemos seguir. O sea, que tendrá que estar la salida en uno de estos sitios. O sea, que tendrá que ir. 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 Sí, son unos cuantos, sí. Sí podemos venir por aquí. Vale. Bueno, es haberlo. Ya sabemos si se nos pone chunga la cosa... ¿Por dónde podemos irnos? Vale, genial. Pues a por esta tienda. Buscando voy. Se ha quedado ya con la llave ahí. Y yo creo que es un bug. Lleno. Lleno. Que hemos cotillado tanto que lo tenemos todo. Vamos, completito. Vale. Pues ahora vamos al lado este. Y vamos a empezar por aquí. Que no hay nada. ¿Y por aquí? Vale, pues mira. Hemos hecho bien porque de aquí no se puede acceder. Hay pildoretas. ¡Ay, qué ricas las pildoretas! ¡A la rica pildoreta! Vale. Genial. ¡Ay, qué ricas! ¿Tenemos algo por aquí? Sí, pero estamos... ¡Uy, que se me olvida una! No, una, no. Tres. No me lo perdonaría. Creo que tampoco sabría que se me ha olvidado. Vale. Una nota. Bird your fans. Nos tratan como ganado. Sacad los colmillos. Washington libre y fuerte. Únete. Wolves. Qué diplomas. Lleno. Lleno. Uy, cosillas. O sea, que haya infectado. Se siente aquí yo haciendo el lelo, pero no lo puedo evitar. Esto es como recogerlo todo. O sea, hay cosas que no puedo evitar. Una lavandería. Todo lleno, lleno, llenito, lleno. Señores. Vale. Muy bien. Y ahora, pues nada. Continuamos. Fuck the wolf. ¿Qué habrá por aquí? Qué sorpresas nos deparará. Muy bonito. La tubería. Vamos a ducharnos. Estamos muy sucias. Pues esto es perdible, ¿eh? Como no tengo más para acá. Fíjate. Ocho píldoras, vamos. Hubiera sido... Nueve, diez píldoras. Para que veáis, lo importante que es explorar. Los pipis, los pajarillos. Otra ducha. Vale, vamos a empezar por aquí. Sí, bueno, ya lo he leído, pero... ¿Qué hago aquí? ¿Cómo? Estamos empezando. No debería haberle dicho eso. Ahora me tratará de forma diferente. Lo sé. Ojalá no se me hubiera roto la puta máscara. ¿Desde cuándo sabe que está embarazada? ¿Dónde estábamos hace un par de semanas? ¿En Boys? Recuerdo que he vomitado en Kennewick. Es demasiado. Joder, ahora todo tiene sentido. Los vómitos, lo cansada que está. Joder, Dina, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no confiaste en mí? ¿Y tú? ¿Confiaste en ella? ¿Qué debería hacer? Es demasiado tarde para dar la vuelta. Hay que terminar esto cuanto antes. Joder, los lobos. Esto ya lo habíamos leído. Una librería. Qué chulas las librerías. Y qué pocas quedan ya. Yolanda. Boris, los lobos entraron en la base de Fedra y encontraron las listas. Dicen que han empezado a ir puerta por puerta en busca de soldados. No dejaré que me maten en mi propia ciudad. En cuanto se calme todo, intentaré regresar con otro nombre. No pude encontrar a Alfie. Le dejé comida en tu porche trasero. Si no vuelvo, ha chuchado lo fuerte de mi parte. Siempre os quiso a Sofía y a ti. Yolanda. Anda, que dejar a tu perro atrás. Qué horror. Ahí hay unas escaleras. Mi gozo en un pozo. ¿No hay píldoras? Me cago en todo. Me cago en todo que no hay píldoras. ¿Y cómo entro en esa puerta? Yo quiero entrar en esa puerta. Pues no se puede entrar. No veo forma. No veo forma. No sé si vosotros veis la manera de entrar. Porque cuando están cerradas las puertas se supone que hay formas de entrar. O ya hemos entrado. Porque esto no se puede mover. Yo creo que ya hemos entrado o no. Pues no veo cómo, ¿eh? Que no me despistas. Que estoy a otra cosa, mariposa. Que no me despistas. Pues tiene que haber alguna forma de entrar aquí. A lo mejor es que no hay nada. ¿Por ahí arriba? ¿Por aquí? Pero no puedo subir por ahí. Y menos con el cartel este. Bueno, pues nada. No voy a tirar aquí media hora para que luego haya algo que ya tengo. Aunque en esas habitaciones suele haber cosas... No interesantes, como tus loritas. Pero bueno, vamos allá. Supongo que estaremos a punto de encontrarnos con alguien. No te digo. No te digo. Mantenemos el perímetro hasta nueva orden. Estate atento porque pasa por aquí. El perro nos ha olido. Ya está. Ya está. Intentado. Ahí adentro. Uf. Vale, chica. Sigue el rastro. ¿Crees que el tipo tiene que ver con la chica del colegio? Eso no sería una coincidencia de narices. Odlo y los grupos pequeños. Con los grandes es más fácil. Podrían estar... en cualquier parte. Muy bien. Vamos a encontrarlo. Y para casa. No hay agua. Me cago en la leche. No hay agua. Y bien. Continúa, chica. ¿Qué? Novedades? Tiene que lidiar a tiros. ¿Cuántos hay? ¿Dos? ¿El perro? Creo que había otro humano con el perro. ¿Tres? Creo que tiene algo. ¿Algún otro rastro? Mierda. Hay un montón. ¿Es por ahí? Exit. Parece que me voy a ir. Siento no poder explorarlo todo. ¿Tienes algo o no? ¿Otro perro? ¿Ha habido suerte con el perro? A ver si me sale bien. Nos vamos a dejar muchísimas cosas, pero... Esto también es ir a lo ninja. Oh, qué bien me ha salido, por favor. Qué bien me ha salido. Siempre hay que mirar al éxito. Bueno. Genial. Pues nos hemos ahorrado munición por un tubo. Y vida. No. 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 Ah, mira Mira, mira, mira lo que tenemos aquí Se va para abajo Pues seguramente No creo que mejor Mejor que por aquí Por el otro lado Porque habrá que saltar rápido, claro Para que no se vaya para abajo Qué listo soy, de verdad A ver, sí, 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 corre, corre Bien, 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 bien Genial Sí, funcionó Oh, una tienda de bicis Guau, qué chulo Vale, ahí hay un banco Pero no vamos a hacer nada Lleno, lleno, lleno Boris, lo siento mucho Lo que esos lobos le hicieron a Sofía Fue horrible No puedo evitar sentirme responsable Llevo tanto tiempo dándole hamburgo a todos Para que hagamos algo contra los lobos Debería haberla disuadido Cuando comenzó a hacer pintadas sobre sus reglas No te conté nada Pensé que lo había dejado Sé que quieres vengarte de los lobos Créeme, te comprendo perfectamente Pero no podemos Ahora no Debemos mantener la cabeza fría Dejar que las cosas se calmen La gente acudirá a ti Para saber cómo manejar la situación Después del brote Te convertiste en su líder Necesito que vuelvas a serlo Que nuestra lucha no sea en vano Uli Se han creado sus enemigos Los lobos Qué chulo Mira qué bonita Es una tienda de reparación Más que Bueno Pues estamos aquí ya Sí, yo también tengo la muñeca ¿Estoy bien infectados? ¿O es una rana? ¿Qué será, será? Se oye un poco baja la música, ¿no? El juego Está como un poco bajo No puedo subir más Porque luego si no En la edición no sale bien Claro, esto es por si te has peleado En la fase anterior Pero como yo no me he peleado Hostia ¿Dónde? Ahí hay uno Y estos te pueden ver ¿Y ahí dos, o qué? Lo ves, veo Qué bien lo tira Voy a ver ¿En serio? Bueno, tenemos que tirar De aquí el mozo No me digas que he matado Los dos de un disparo Uy Vale Genial Y este hemos dicho Que queríamos Putos tambaleantes Esto y luego esto 60 Y tenemos 4 Vale, pues sí Putos tambaleantes Eh Pero hemos terminado Con ellos bastante rápido Los cócteles molotov Y el rifle Funcionan genial Con estos bichos Asquerosos Vale Pues vamos a cotillar Por aquí Vale Vale Se puede salir Por ahí Doritas ¿El otro lado ¿Qué hay? Vale Muy bien My sister rockstar Para hacer los dibujos estos ¿Cómo se llaman? South Park Tienda infantil O guardería Tienda infantil Manual de entrenamiento Outdoor sportsman 15 reseñas y evaluaciones De miras para fusil de caza Vale Genial A ver Precisión Importante Precisión Aumento de estabilidad Al puntal Movimiento Esto hay que hacerlo también No sé yo Si vamos a llegar a todo Muy bien Oh oh Come Come get me Assholes Lo que pasa es que no se Joder Tengo ganas de cargarme ¿Cuántos hay? Le he dado la caneta Ahora sí ¿Alguien más? Vale Hemos entrado ahí Y hemos venido de aquí ¿Cómo llego a esas escaleras? ¿Cómo llego a esas escaleras? ¿Cómo? ¿Cómo? Siempre con los cómos Eli, hija Qué pesada eres ¿Cómo? ¿Cómo? Una nota Uli ¿Sabes que High Hillcrest Siempre tendrá un lugar En nuestros corazones? Pero después de lo de Sofía Hemos decidido Ir al estadio Con los demás Debemos pensar En nuestros hijos Los Bradman He visto a Boris Ahora un par de horas Intentamos hablar con él Pero estaba como oído Con él, por favor Chicos Espero que os unáis A nosotros Al estadio Pues mira que ven No tienes a nadie Que te haga ninguno O sea que te va a dar igual Bonita silla Me he dicho que por ahí hemos entrado Así que nos faltaría Mirar aquí A lo mejor En ocasiones Oigo a infectados Y además Los oigo porque están Pero no Otro no Vale Vamos a hacer una cosa Me cago en la leche Toma Chúpate esa ¿Alguien más? Mira una combinación Oye cuando venga Dale Te va a pedir la combinación De la caja fuerte Pero ve al taller Y ponla tú Si no Te dará la murga Mil veces más La combinación es 30 82 65 Alguien tiene que hablar Con su mujer Ya sé que prefiere pensar Que se recuperará Pero hay que ser prácticos Dicen que los lobos Tienen médicos Tienen médicos de verdad En su base Nadie podría reprocharle nada Si se fuera Salvo Boris Pero que le den 30 82 65 Vale Como es por ahí Vamos a mirar el resto Que nos ha quedado Ya sabemos que es por aquí Por la tienda de animales Vale Genial Esto lo hemos mirado Nos habíamos quedado ¿Dónde? Esto lo hemos mirado Esto no Bueno Nos había quedado aquí De todas maneras Bueno Ahora A la vuelta A la vuelta ¿Qué ha quedado esto? La peluquería esta 8 pildoritas Vale ¿Tenemos ya para esto? No 60 Uy Casi Vale Vale ¿Y esto? Uy 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 Ahí hay gente Ahí hay gente Eso Querida Han sido Zombies Aquí está Pues ya se me ha olvidado Es como si llevaron años Encerrados 30 62 85 Ahora lo miramos A ver si hemos acertado Si no miramos el panfleto 30 82 65 Si Toma ya Eso es Un buque de cosita Uy ¿Eso qué es? ¿Qué es? Para las armas Funda de arma larga Genial Genial Pues viene de puta madre esto No sé si se podrá conseguir luego La verdad Vale Y No Todavía Uy Por 6 pildoritas Para que veáis Lo importante que es recoger pildoritas Vale Pues yo creo que entonces Esto ya lo tenemos Vamos a seguir pues Queridos amigos y amigas Del canal de Silvia Suscribiros Ya sabéis Suscripciones Cositas guapas y chulas Campanitas Sociales Tenéis todo 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 Disponible Para vuestro entretenimiento Y disfrute Y felicidad Máxima Aquí era donde bañaban a los chuchis A los gutis Vale Uli Fue Boris Lo vi disparar a esa patrulla de lobos Contra su camioneta Dios Lo entiendo Mataron a su hija Pero ha firmado nuestra sentencia de muerte Solo nos queda una salida Entregárselo Sé que es tu amigo Pero si esos lobos Se abrieron fuego contra una chica Por unas pintadas Imagina no que nos harán Si creen que protegemos Al asesino de tres de los suyos Reúnete conmigo Donde siempre te has el toque de queda O sea que al final lo vendieron De la muerte Miedo libre No sé por qué me da por abrir puertas Pero me da Vale Pues continuamos 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 ¿Por qué se ha cerrado esta puerta? A ver Vale O sea que es por aquí Flechas Por si acaso Si no tenemos un arco Eli Por si acaso Una explosión Qué preguntas Mierda Espero que seas tú Tommy Uh ¿Cuántos hay? Uno Dos ¿Ahorramos munición o no vamos? Vamos Ven aquí Ven aquí Ven ¿Qué os den? Acabo de eliminar el palo Que no tenía que haberlo hecho Pero bueno Eso me pasa por querer Reventar cabezas ¿Qué hay mejor Después de un día duro de trabajo Una semana Trabajando Que cargarte unas cuantas cabezas Hacerlas explotar por los aires No hay nada comparable Chicos y chicas Nada Es el día de los baños y las duchas Hola ¿Hay alguien aquí? Se vende 25% de descuento En todas tus compras Lleno Hoy haremos el episodio un poquito más largo Con eso de que es sábado Espero que lo veáis Y de principio a fin Porque si no YouTube se piensa Que os aburrís y os vais Y pasa de mí De principio a fin Quiero que lo veáis Vamos allá Es una orden ¡Coño! ¡Es el del arco! ¡Tú tienes una cosa que quiero! ¡Hostia! ¡Vámonos por los tacos! Es que es duro, eh De ahí Ese Y te da otro ahí Te da tres Uno Dos Y tres Uno Dos Y tres Está medio Está medio transformado, ¿no? Pero te da uno Dos A ver Uno Dos Y tres Por fin Me ha dejado fina, eh Uy, el arco El arco Ay, espera Que se me ha ido La mano y el pie y todo El arco del amor Mi perra Ellie Me está mirando Porque tiene que bajar Receta desbloqueada Pulsa Genial Pero bueno De momento tenemos No voy a hacer más Bien Esto sí Esto también Lleno Vale Ya podemos Sí Bajas sigilosas Más rápido Más 100% De velocidad Esto nos va a venir Dios saber Aquí Para el sigilo Nos va a venir Cojonudo Vale Genial Aquí hay piezas ¿Dónde? Aquí Se me escapaban las piezas Lleno Vale O sea que aquí practicabas, eh Mantén para juntar con el arco Mantén R2 Para tensar el arco Por completo Vale Esto habrá que mejorarle la precisión A veces puedes recuperar una flecha Y te realizar un tiro en la cabeza A veces Muy bien Se ha roto Pero aquí hay otra Ah no, no se ha roto Ah, esto son las dificultades Superiores no te lo dan ni de coña Como pasó en el 1 Cuando saqué el Superviviente Era Que había que comprarlo Además Creo que ya han hecho De hecho Eh Los perros Han olido algo Colina abajo Creo que está ahí abajo Ni hablar Sigue aquí arriba Ha volado uno de los camiones Joder Seguro Sí, joder Seguro Separaos Puede que haya varios Bueno chicos Lo voy a tener que dejar aquí Porque el deber nos llama La vejiga de mi perra nos llama No os lo perdáis Porque vamos a continuar el lunes Eh Y además No sé si nos dará tiempo A subir todo el juego Esa semana No creo No creo Así que tendremos que hacer el parón De la semana que me voy de vacaciones Pero Eso Será Dentro De dos semanas O sea la que viene No la siguiente Así que darle un like al contenido Si os ha gustado Quedaros hasta el final del vídeo Porque pondré Las sugerencias de Youtube Para mi canal Para suscribiros Y que seáis muy felices Chao Chao Chao